Inscribimos a un compañero cerca, démosle un cálido abrazo y deseemosle ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El Banco HSBC desea a todos los niños del Perú y del mundo una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El Banco HSBC desea a todos los niños del Perú y del mundo una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El Banco HSBC desea a todos los niños del Perú y del mundo una ¡Feliz Navidad! El Banco HSBC desea a todos los niños del Perú y del mundo una ¡Feliz Navidad! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!